Bueno, yo cuando llegué, la verdad, como todo el mundo inicia aquí, yo primero no sabía el idioma y los trabajos que más hay para nosotros los latinos son trabajos que no les gusta el italiano. Y continuando con esta saga de Barsi, en el video anterior les había contado todo mi trayecto hasta llegar a este pueblito mágico al norte de Italia. Me perdí en la estación central de Milán, toda una locura viajar por primera vez en los trenes rápidos europeos. Si no han visto ese video, los invito a que lo chequen aquí abajo en la descripción, les dejo el link. Pero hoy conoceremos la historia de este ecuatoriano tatuador, un artista tatuador que vive acá en este pueblito. Y cuando digo el único, es también porque es el único latino que vive en este pueblito. Vaya locura, hoy conoceremos su historia, cómo es que vino a parar acá, cuánto tiempo está acá, cómo hizo para ser tatuador acá y lo más importante también, cuánto gana un artista tatuador acá en Europa. Vaya locura, conoceremos toda su historia. Y ojo a este video porque hay un sorteo, amigos míos. Esteban y yo regalaremos un tatuaje valorado en 700 euros. Sí, a toda la Unión Europea. Esteban y yo mismo, al ganador, viajaremos a cualquier país de la Unión Europea a entregarles el regalo. Así que pilas, y si están fuera de la Unión Europea en Latinoamérica y tienen familiares acá viviendo en la Unión Europea, participen también porque pueden hacerle ganar a algún familiar. Así que en el transcurso del video saldrán todos, todos como pueden participar. Así que amigos, bienvenidos a este videazo conociendo la historia de Esteban, un ecuatoriano tatuador que la está rompiendo acá en Europa. Toda su historia a continuación. Y bueno, ¿qué más Esteban? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien. Feliz de que viniste desde Ecuador. Llegaste a mi casa, a mi estudio, ahora sí, a tatuar porque lo prometido es deuda. Te prometí un tatuaje desde que te contacté y hoy lo cumplimos. Ah, me estabas diciendo que es al primer ecuatoriano que vas a tatuar acá. Sí, es el primer ecuatoriano que voy a tatuar porque desde que soy tatuador aquí en Europa, en Italia, he trabajado con personas de muchos países, pero primera vez un ecuatoriano y me siento orgulloso por estar con alguien de mi país. Qué bacán, yaño. Qué bacán. ¿De qué video me conociste? Mira, verás que yo sí veo así algo de youtubers, así, y me salió en sugerencia el video de la mamalucha. Ah, como mamalucha. Mamalucha, mamalucha. Muy bien, mamalucha. Buenazo, pero buenazo. Ah, sí, te gustó. Y de ahí me comenzaste a seguir. Sí, me comenzaste a seguir y después te vi que estabas aquí en Italia, en Firenze, y bueno, dije, voy a enviarte un mensaje. La verdad no pensé que me ibas a contestar. No, tranquilo. Y me contestaste, te hice la invitación, aceptaste y te prometí lo que te voy a dar, que es un tatuaje. Y ahora estamos en Barci. ¿Qué tal este pueblito de Barci? A mí me gusta, soy el único latino. Me gusta porque primero es tranquilo, ya no es la ciudad, la metrópoli que te estanca, tanto ruido. Aquí es súper tranquilo y me estoy formando hasta que la gente me está conociendo. No por lo pequeño, ¿no? Pero es muy bonito. Muy bonito y lo bueno que en los lugares pequeños, tú sabes, ahí está, digamos, el barbero, el tatuador y todo el mundo se conoce y a mí me conocen ya. Por el tatuador y el latino. Ya, pues empecemos desde ahí. ¿Cómo te has sentido ser el único latino en este pueblo? ¿Cómo llegas acá? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Qué tiempo estás acá ya? Ya estoy dos años aquí en Barci. ¿En Barci? Sí, en Italia estoy, voy a cumplir cuatro. Cuatro años en Italia. Pero en Barci dos. Primero yo estaba en Milano, vivía en Milano. Estuve en Milano y busqué cerca de Milano una ciudad que se llama Boguera. Ya. De Boguera me vine a Barci. De Boguera. Y aquí estoy, me siento bien, me gusta. A ver. Bueno, yo cuando llegué, yo, la verdad, como todo el mundo inicia, ¿no? Aquí, yo primero no sabía el idioma y los trabajos que más hay para nosotros los latinos, es trabajos que no le gusta el italiano. O sea, yo no te puedo negar que yo, me tocó trabajar, ¿para qué? Primero para sacar dinero para poder estudiar. Porque yo me enfoqué en eso, en estudiar. Porque si tú no te propones en hacer algo dentro de un país donde hay más oportunidad, no vas a hacer nadie. Y sin idioma no haces nada tampoco. Y peor, sin el idioma es lo peor. Así que, primero, el consejo que yo les doy es estudiar el idioma, la lengua. Cuando, a la persona que va a emigrar o a la persona que sale de su país. Primero, el idioma. Segundo, estudien. Estudien cualquier cosa. Sigan sus sueños. Sigan sus sueños. Propóngase en algo. Digamos, aquí hay estudios de todo. Hay estudios de enfermeros, hay estudios de barberos, hay estudios de hasta para cuidar un perro. Hay de todo los estudios. No pongasen a seguir un estudio. Inviertan ese dinero en su estudio para que después ganen más dinero. Es un consejo que les da un pana emigrante que luchó y está luchando. Porque sigo luchando, porque sigo preparándome. Uy, al inicio era fuerte. ¿Para qué? Te voy a hablar así, criollamente, como ecuatoriano. Chuta, vivía en un lugar donde, en un puesto pequeñito, vivíamos cinco o seis personas. O sea, es duro. Ahora ya tengo mi casa sola. O sea, ya es diferente. Esto es avanzar, ñaño. Es avanzar. ¿Y cómo avanzas? Solo proponiéndote y estudiando. Es el consejo que te puedo dar. Se puede cumplir todo. Peor de nuestros sueños, no los dejemos como sueños. Cumplámoslo. Es fácil. Porque si nos equivocamos, de alguna u otra forma, vamos a aprender de esas equivocaciones, esos errores, para poder hacer lo que nos guste. Punto. El ecuatoriano es bien guerrero. Hay muchos que se regresan. ¿Tú crees que no aguantan, tal vez? Porque al inicio es complicado, ¿no? Si se regresan primero, yo creo que, o están enamorados, o no sé por qué se regresan. Pero yo creo que si una persona se quiere regresar, debe regresarse primero con documentos. Segundo, con algo de dinero. Porque si me regreso, ¿por qué no me aguanté? Porque sí es difícil. No, no es fácil. Hay que ser sincero. Es muy difícil. Primero, el clima. El clima es súper... No es como nuestro país que más temperaturas normales se puede... No, no es por nada. El ecuador es un paraíso. Es lindísimo el país. Pero aquí, o sea, es súper fuerte el clima, la comida, el idioma. O sea, son cosas fuertes, pero uno debe adaptarse nada más. Y después ya te sientes bien. Después ya te sientes bien. Ya le coges el ritmo, ya... Ajá. Ves lo positivo de la cosa y ya te enfocas en trabajar. Sí, sí. En hacer soldi. En hacer soldi. Plata. Sí. Tipeache el soldi. A todos, no solo. Es vero, es vero. Sí. Ah, estamos hablando italiano. Claro, sí. Sí, me di cuenta que estás hablando. Pero bien, bien. Así es, Inicia. Oye, ¿cómo aprendiste el idioma? Cuéntate un poco. Yo me fui a la escuela. Yo me iba a una escuela todas las noches, me acuerdo. Ya. O sea, salía de trabajo y me iba dos, tres horas a la escuela de italiano. ¿Y en Ecuador eras tatuador también? No, en Ecuador yo toda mi vida trabajé como vendedor. Ya. Trabajé en Levapán, en Nestlé, era vendedor. Decidí, bueno, siempre me gustó el tema del dibujo. Toda la vida dibujé, me encanta el dibujo. Y bueno, y empecé a prepararme, empecé desde aquí, desde Italia. Comencé a estudiar, comencé a seguir cursos, seminarios, hasta que por fin pude tener mi patente, porque es diferente a lo que se vive en Ecuador. Primero aquí tienes que especializarte para poder tener un título. Muy diferente, ¿no? Acá lo tratan como una profesión ya. Es una profesión, porque tú sigues, cuando sacas la licencia, que la llamamos aquí la patente, sacas la licencia tú. Lo que hacen es darte un certificado de salud, como que tú hiciste un, digamos, algo como de enfermería, o sea, algo acerca de la salud. Va ligado como a eso. Sí, va ligado con eso, sí. Lo hice en Torino. Muy bien, miren amigos, este es el título. Este se llama la patente, la licencia. Se me hizo súper difícil porque, primero el idioma, tienes que escribir perfectamente el italiano y hablar. Bueno, nos defendemos, no es que no podía hablar, o sea, entendía las clases. Y bueno, fue un par de meses hasta que pude obtenerla. No pasé la primera vez y después ya la pasé. Ah, ¿no pasaste la primera? No. ¿Por qué? ¿Por el idioma? Por el idioma, las pruebas se me resultó muy difícil. Ah, ok, ok. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, la conseguí y estoy trabajando de lo que me gusta. Ahora sí te gusta. Claro, eso es lo mejor, trabajar de lo que te gusta. Sí, de lo que te apasiona. De lo que te apasiona. Porque a mí, los tatuajes me apasionan. Sí, sí, sí. Y me he dado cuenta que aquí en Europa, o sea, lo toman como una arte, de verdad. Lo que es el tatuaje, una arte. Porque ya no viven así con ese prejuicio de que, ay, él es tatuador, o mira este tatuador, este hombre está tatuado. Como teníamos ese concepto de que... Yo creo que en Latinoamérica sigue así, al menos en Ecuador sigue así, ¿no? No mucho, pero... No tanto, porque ya hay, en Ecuador se ve gente ya tatuada y antes no se veía, ahora ya. Este certificado lo obtuve en Bogotá. Bueno, tengo algunos, ¿no? Pero este fue el que me gustó porque seguí en Bogotá, digamos en español, en Latinoamérica, digamos. Me gustó bastante porque fue en Colombia, estuve con artistas súper chéveres, o sea, me enseñó bastante este tatuador. Se llama Jarson, o sea, es súper bueno porque él hizo un seminario que se llama Hiperrealístico. Ya. Es algo más que el realismo dentro de este tema de tipo de tatuaje. O sea, me gustó porque de verdad que era hiperrealístico, como dice la palabra, o sea, súper... ¿Y te votaste a Colombia? Sí, me fui a Bogotá. ¿Hace qué tiempo? Hace cuatro días, hace un mes y medio más o menos. Ah, cuatro días de allá. Sí, solo fui al seminario prácticamente. ¿Y de vuelta? Sí, me gustó, o sea, no me costó tanto, digamos, como un seminario de acá que aquí. Te podría decir que con los tatuadores top, top, un seminario que pienso seguir en un futuro me cuesta cinco mil euros. Cuando te hablo de Ecuador, cuando yo trabajaba de vendedor, o sea, siempre usaba mi camisa, ¿no? Porque era vendedor, camisa larga, nunca, nunca se imaginaba que yo era tatuado, pero cuando hubo así, digamos, un evento o algo, yo iba así en camiseta y todo se sorprendía, así como que, ¿qué le pasó? O sea, la gente todavía tenía eso. Te quedaban viendo. Los clientes eran como, ¿qué se hizo, mijito? ¿En serio? Pero ya, son cosas que a mí la verdad no me ha afectado, me pueden decir lo que sea, nadie sabe lo que yo soy en verdad. Exacto, eso es todo. Eso es todo. No sabe lo que yo soy en punto. Si te gusta tatuarte, tatuarte. Sí. Y si no te gusta, respeta. Respeta, exacto. Yo sí, yo sí respeto a todo tipo de personas, sea tatuada o no tatuada, sean gays, todo, yo sí. Eso te digo. Si no te gusta, respeta y plunto. Nada, no ha pasado, nada. Y si no te gusta, no te juntes ni basta. Y ya con eso puedes comenzar tú a... Con esto puedes tatuar. Comenzar. Y puedes ser tatuador, porque si no, si yo no tengo esto, cualquier persona puede venir. Y ponerme una denuncia, digamos. Tú sabes que aquí se pagan impuestos, denuncias por todo. Por todo. Así que Europa es así. Es como un poco complicado. Por eso hay que todos estar alineados a las mismas reglas o costumbres dentro de todos los países de la Unión Europea. ¿Cuánto puede costar un tatuaje? Así como que el más básico hasta el más top que tú has hecho. Mira, yo la verdad aprendí... Bueno, lo que me capacitaron en la escuela, porque hasta eso te capacitan. ¿Cuánto debes gastar en materiales? ¿Cuánto debes cobrar? ¿Cuánto debe cobrar tu mano de obra? Todo te capacitan. ¿Te capacitan para eso también? Para todo, por favor. Bueno, yo la verdad no soy tan... Que cobro tanto, ¿no? O sea, si cobro mi hora, pues... ¿Qué oportunidades hay en Italia para un tatuador? Sí, hay muchísimas. Demasiado. Pero si no hay todo, puedes vivir bien. ¿Puedes vivir bien? Sí, puedes vivir bien, sí. ¿Y qué extrañas de Ecuador, loco? Bueno, yo extraño a mis hijos, lo primero. Y de ahí la comida, loco. O sea, aquí, digamos, aquí sí hacen ecuatorianos platos de nuestro país, pero... Demasiado caro, te podría decir. Un plato, digamos, un encebollado, 25 euros, estamos hablando como 30 dólares. Madre mía. Yo que pagaba 2 dólares, 3 dólares en Ecuador, o sea, es como caro, ¿me entiendes? Pero vale la pena de vez en cuando. O sea, la comida así de mi país es lo mejor. ¿Qué te gustaba de Ecuador así? Aparte del encebollado. La fritada, me gustaba el hornado, qué buenazo el mote. Madre mía, el mote, el hornadito de leña. El hornadito. La caucala. La caucala, las gorbinitas. Uy, uy, uy. En el mercado central. En el mercado central. Qué buenazo. ¿Qué te iba a decir? La tribu mishki. También es buena. Buena, buenísimo. Hay tantos platos en Ecuador, si nos dábamos el lujo de comer lo que sea. Y bueno, y lo de lo costeño, pues, el encebollado. El encebollado, el cevichito, las cevichitas. Ay, cangrejo, ñaño. Sí, 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 acá. ¿Te puedes dar algún gustito en los restaurantes ecuatorianos? Pero me cuentas que aquí, en Génova, hay full ecuatorianos y full restaurantes. En Génova hay solo ecuatorianos. En Génova no hay, hay más ecuatorianos que italianos, te puedo asegurar. ¿Serio? Sí, yo fui a Génova, todos eran ecuatorianos. Yo me daba cuenta y vi los restaurantes de había, en una cuadra siquiera había unos siete, seis restaurantes ecuatorianos. Y también peruanos, porque peruanos también hay. Ya, ya. Pero bastante ecuatorianos, eso sí me gustó de Génova. No, sí. ¿Te llama la atención? Sí, sí, sí me presta. No, sí se dan cuenta que soy latino de una. Ah, sí se dan cuenta de una, ya, ya, ya. Se dan cuenta de una. Y ya me escuchan que mi italiano es diferente, porque no es que es perfecto. Exacto. Y ya de una, ya latino, sí. No, pero ya en mi pueblo ya todo el mundo sabe que soy el tatuador latino. El tatuador latino, acá te conocen ya. Qué bacán. Yo solo espero que así, en una ciudad grande me lleguen a conocer, porque no me voy a quedar toda la vida aquí. De eso te lo aseguro, voy a comenzar a viajar más. Porque sí, sí he tenido la oportunidad de viajar dentro de Europa, pero quiero viajar tatuando, ¿no? Quiero viajar. Hacer una vida tatuando. Exacto. O sea, hacer viajes, conocer estudios por toda Europa. Tengo, bueno, yo por medio de un amigo me contactaron para Inglaterra. Parece que me voy a ir a Londres a tatuar un tiempo. Qué bacán. Sería bacán. Sí, sí. Sí, perfecto, ñaño. Entonces, ¿te armaste, estudiaste, te armaste tu estudio, compraste tus cosas, estás armado? Sí, quiero seguir creciendo dentro del tatuaje. Quiero viajar más por el mundo. Algún rato firmar en Miami. Perfecto, muy bien. Sí, es lindo. ¿Y tatuar? Tatuar, tatuar, solo tatuar. Ahora sí, amigos, prepárense para saber cuánto gana nuestro amigo Esteban tatuando por acá en tierras europeas. Y también prepárense porque podrán hacerse acreedores a un tatuaje valorado en 700 euros que nos está regalando nuestro amigo Esteban. Esto es válido para toda la Unión Europea. Al ganador viajaremos, Esteban y yo, a darle ese tatuaje, ¿sí? Y si ustedes están en Latinoamérica y quieren participar, pues háganlo. Háganle ganar ese tatuaje a ese amigo, a ese familiar por acá. A reventar las redes, amigos míos. Muy bien, vamos con lo primero. ¿Cuánto podría llegar a ganar nuestro amigo Esteban tatuando por acá? Si trabaja las 8 horas diarias como cualquier trabajador normal, pues hagamos los cálculos sencillos. 80 euros la hora por 8 horas serían 640 dólares diarios. Si hace sesiones de 150 euros la hora por 8 horas serían 1,200 euros diarios. Y si hace sesiones de 300 euros la hora por 8 horas serían 2,400 euros diarios. Hay que tomar en cuenta también que hay días buenos, días malos, días excelentes y días pésimos, ¿sí? Y tomar en cuenta también que son como que los precios más sencillos porque nuestro amigo Esteban está iniciando. Lleva un par de años en el mundo del tatuaje. Como él mismo ha dicho, hay tatuadores top que están cobrando los 300, 500 hasta 600 euros la hora. Así que amigos míos, saquen sus propias conclusiones. Ahora sí, vamos con el sorteo. Cabe destacar que el sorteo estará disponible hasta el 19 de julio. Ahí se cerrará el sorteo. Todo les cuento ahora. Seguir las cuentas de Instagram de Esteban y las mías, ¿sí? Paso número 2. Las fotos. Estas dos fotos que están apareciendo aquí estarán colgadas en mi Instagram y también en el Instagram de Esteban. Ya saben, dar like, compartir y comentar cualquier cosa con el hashtag GrinchQuieroElTattoo. Tanto en el Instagram mío como en el Instagram de nuestro amigo Tatuador Esteban. Paso número 3. En Facebook, en mi fanpage Iván Grinch. La misma cosa. Estarán las dos mismas fotos. Ya saben, dar like, comentar y compartir con el hashtag. Ya saben, GrinchQuieroElTattoo. Y la última opción de ganar es en este video de YouTube. Ya saben, dar like, compartir y comentar cualquier cosa relacionada con el video y con el hashtag GrinchQuieroElTattoo. Cuatro sencillos pasos que les hará ganar un tatuaje valorado en 700 euros. Válido para toda la Unión Europea y para los amigos latinos que quieran participar. Igual, háganle ganar a su familiar o a su amigo. El cierre de este sorteo será el 19 de julio. Y el anuncio del ganador se lo hará en mi Instagram, Iván Grinch. Y en el Instagram del amigo Tatuador Esteban. Aquí estarán apareciendo las dos cuentas. Así que tienen que seguir las cuentas de Instagram para que se enteren también del ganador. 19 de julio se cierra este sorteo. Así que amigos míos, muchísimas gracias. Participen ahí. Y esto ha sido todo por hoy en este video especial. En este reportaje, en este documental. A nuestro amigo Esteban. A nuestro compatriota ecuatoriano. A nuestro latino que la está rompiendo por acá en Europa. Sí, participen todos. 19 de julio se cierra. Conmigo nos vemos en un nuevo video en unos días. Adiós mis bros. Adiós. Adiós mis bros. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.